Sal 150 es una banda de España, nuestro estilo es rock celta y hace aproximadamente unos 23 años que comenzamos a hacer este tipo de música, pero pues decidimos también hacerlo más profesional a partir del 2006 con esta formación que hemos venido aquí también a Colombia y pues Sal 150 es una banda que tiene tres discos aquí sacados ya y pues tenemos también el regalo de aquí en Colombia poder traer nuestro último trabajo que se llama Planeta Cuadrado Nuestra música es muy alegre, es como bien dice el nombre del grupo, Sal 150 que hace alusión al Salmo 150 que dice que habla de cómo alabar a Dios con todo tipo de instrumentos con alegría, con flautas, con cuerdas, con címbalos, lo que sería hoy en día, guitarras, batería, bajo, bueno con todo tipo de instrumentos y lo que sí podemos decirte es que a través de este disco queremos dejarte pues un buen mensaje de esperanza en tu vida, un buen mensaje de amor también y sobre todo pues que confíes en Jesús Cuando nosotros empezamos con así hacer rock y con estas melodías de violín claro nos decían, a veces decían claro esto como que no pega mucho en música que sea cristiana, que hable al Señor y que tenga este estilo pero nosotros creemos que todos los estilos sirven para alabar al Señor Planeta Cuadrado pues trata de que es como una visión de que este planeta Tierra está cuadrado, de que no funciona bien de alguna forma no rueda bien y ¿por qué? porque nació de un sentimiento de que nosotros estamos en este mundo pero no nos identificamos con lo que está pasando, con tanta injusticia, con un mundo tan desigual en que medio mundo pasa con tres euros o menos al día o que hay gente que muere, tantas cosas y después tanta gente que solo piensa en el dinero, en la avaricia, tanta maldad, tanta corrupción y todo eso nos llevó a decir, pero ¿qué es este mundo? ¿en qué mundo estamos? El vídeo lo rodamos en nuestra ciudad, en Tarragona, en Cataluña, España y el concepto artístico fue nuestro, lo trabajamos nosotros junto con un producto realizador allá en Tarragona y el concepto, la línea que sigue es lo que explicaba Rosa se ven unos astronautas en un planeta ajeno, un poco explorando y venía a reflejar eso, sentirnos desubicados, como dice ese vídeo, en el planeta Nosotros estamos en Facebook, Sal 150 Oficial estamos en Twitter, Sal 150 Oficial nuestra web es sal150.com y la música también se puede conseguir a través de iTunes, de Amazon, de Google Play o se puede escuchar en Spotify como un náufrago que apareció en una fiesta a la que nadie le invitó